Bueno, muy buenos días, estamos acá en Noticiero Central, como siempre, con todo el que es el informativo, nos vamos a meter en el deporte, porque vuelve el fútbol barrial en días nada más, para eso está con nosotros Rolentino Pichafil, que ya nos va a contar absolutamente todo lo que va a suceder en el campeonato que se viene, Rolentino Pichafil, gracias por venir en principio. Bueno, muy buenos días, muy nada, sí, estamos con ganas de arrancar, o sea, todavía va a estar en un último retoque, digamos, en la coordinación interna, en la reunión, la idea es, la idea es arrancar el fin de semana, más allá de que, bueno, todavía es para tener unas cosas, pero estamos haciendo todos los trámites ambientales para que se arranquemos sábado, así que, bueno, ahí estamos para, como siempre, para, bueno, organizar este campeonato, porque venimos organizando desde todo el invierno y, bueno, mejorar un poco más, digamos, lo que se pueda, tenemos un problema del tema de los arbitrajes, ya un poco se ha solucionado, ya están a punto alto en el poder administrar, así que, bueno, el tema de arrancar, después vamos viendo qué pasa. ¿Cómo se solucionó el tema de los arbitrajes? ¿Hay nuevos árbitros? Hay algunos nuevos, sí, algunos nuevos, sí, una capacitación y, bueno, también salieron el uno y algunos chicos que van a colaborar, también de los equipos, de parte del equipo, como línea, que también se capacitaron para estar pendientes para eso, ¿no? ¿Cuántos equipos se estarían participando? Son 17, cerramos con 17, eran 18, se bajó uno, porque, bueno, por el tema de trabajar, la gente no va a poder, así que son 17, hay, creo que 5 equipos de fuera, que están, van a participar a Gaste, que no he participado nunca, un equipo con Chao, bueno, Polán Comer, que estaba participando, Nelly, y Atraigo, o sea, 5 equipos que son de KD, perco así, y el resto de KD. Bien, ¿va a llevar el nombre de alguien este torneo? Sí, estamos pensando, ahí estamos armando el título, bueno, va a ser a memoria de los, estos chicos que han de Colina Monsandro, uno a otro, un día, no sé cómo es, y Nelly, y Burgo, ese va a llevar el nombre de ellos, el campeonato. Una especie de homenajeado, ¿no? Sí, homenaje, sí, bien. Sí, al nombre de ellos, bueno, es un poco. Bueno, así que estaría arrancando, como siempre, sí, ¿se mantiene la canchita? Sí, a la hora, en la chat, a partir de las 2 de la tarde va a ser horario, que va a haber, va a ser, por todo el campeonato, por lo tanto, dos, y bueno, el rey final, ya, eso es como se puede ir, como se puede ir, por aquí. Bien, así que hoy sería la última reunión para ir cerrando. Hoy sería la última reunión para cerrar, ya si acaban a ver, salvo que surjan algún problema, que no se pago todo, eso, algo así, no estaría en margar, pero, bueno, estoy seguro que sí, estamos, la idea es la verdad. ¿Qué costo tiene la inscripción este campeonato? Este campeonato está costando 3.500, por el equipo. Ajá, todo va para solventar el gasto de acabar, y algo así, no es con el arbol, ya que, bueno, el premio, eso estamos pidiendo por otro lado. Seguramente hay que botar en algún momento, real, una buena distribución, algo así, ¿no? Para ayudar un poco a la situación. Sí. Bueno, lo bueno es que participan, ¿no? Y siempre están interesados en querer jugar. Sí, no, no, eso, la idea del fútbol está siempre, todo tenicular, el tema es esto, ¿no? Nosotros no lo largamos todavía, porque, bueno, queremos estar seguros con el tema de la bichada, queremos estar seguros con el partido del equipo, más que nada están todos, o sea, el tema es, bueno, se charló mucho con el tema de los árbitros, bueno, hay que, lo que surjan, hay que cuidarlos después, porque si no, no hay árbitros y, bueno, si no hay árbitros, no se puede, pero bueno, han hecho un buen trabajo, como dicen, ¿no? Y nuevos, interesados. Claro, hay chicos interesados, bueno, el tema es también esto, por ahí, nosotros charlamos con los delegados y el tema es que, bueno, si nosotros, que somos interesados en jugarlo, no hacemos los árbitros, más vale que no haber árbitros, pero no hay gente que capacite. Hubo una capacitación y va a haber otra pronto, creo que, bueno, que surgió otra más que me han pedido desde el distinto organismo y va a haber otra también para técnico. Bueno, sería bueno esto que aprovechen, ¿no? Porque no siempre se da la posibilidad de que venga gente de afuera a capacitar, que sean técnicos y árbitros, así que aprovechen. La verdad que esto, esta capacitación te deja mucho más conocimiento, digamos, para todos, que empezamos a ver de una manera diferente, una manera, bueno, que cada uno tiene que estar en su lugar, digamos, técnico en el saber respetar al árbitro, más allá de que a veces se equivoca, pero bueno, poder entender todas esas cosas, ¿no? Si no es así, es imposible, ¿no? Tiene que haber un respeto, bien decirse, este quincha hacia el que dirige. El árbitro siempre se va a equivocar, está propenso a eso, pero bueno, sin árbitro no puede haber fútbol. No puede haber fútbol, es una realidad. Entonces, bueno, también esto, estamos llevando un poco a cabo esto, charlarlo mucho con los delegados y si hay un jugador de poder también, porque el tema es así, o sea, acá, como yo les digo, cuando ellos me preguntan siempre, cuando ven en la calle, ¿eh? ¿cuándo vamos a decir? Acá el tema es lo que trae. Si no, cuidamos lo que hay, o no nos gusta, en ese caso, bueno, si no nos gusta, directamente no participemos, porque en realidad es así, no podemos darle, dejarlo como comento, voy a decir, el punto es así. Exacto, exacto. Bueno, así que querés ir comenzando, este fin de semana es bien, bien, recordamos el honor y Quince Quiera más o menos. La arrancaría arrancando a las dos, de la tarde, el día de sábado y el domingo también, así que bueno, el equipo que están, ahí ya sorteamos la zona, ya está sorteada, estamos bajando el pitudo, como digo, y ya para el del sábado, porque ya está lo teniendo, bueno, seguramente que puede vamos a partir algunos, algunos lugares para que, ¿eh? Como dice, está jugando, como dice. Gracias, Quince. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.